Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tengo el gustazo, honor y privilegio de tener a una gran comunicadora en las redes para mí, la verdad, y nada, es un placer tener a Marta Alamay, no sé si lo he dicho bien porque mi idioma es horrible. Perfecto, oye, el placer es mío, Rodrigo, muchas gracias por invitarme aquí al Café con Quijote y bueno, como te decía, que creo que esto se demuestra que cuando nos han encerrado, en esa época que hemos estado encerrados, hemos sido capaces de crecer y en ese crecimiento para mí estás tú. Oye, muchísimas gracias, pero es verdad que lo estábamos hablando antes, que la maravilla de, entre comillas, de tener que haber estado encerrado y tener que abusar de las redes sociales y en este caso LinkedIn, que es como nos hemos conocido tú y yo, da pie a conocer, para mí, a gente maravillosa. El camino en esta pandemia ha sido espectacular y eso que yo soy una persona que siempre apuesto mucho, siempre hablo mucho del síndrome del aprendiz constante, pero es que lo que ha pasado en esta pandemia ha sido espectacular, es decir, además de que yo en lugar de un hotel, ahora ya somos un hotel hospital, que eso ya ha sido el remate total, pero aparte de eso, el poder crecer a través de las redes o LinkedIn, que yo la tenía un poco, bueno, la utilizaba, pero entraba y salía, pero poco y darte cuenta de que en momentos así, de una crisis como esta, pues puedes aportar valor, puedes aportar algo, a la gente le sirve, pues oye, qué mejor que hacerlo. Total, totalmente, totalmente de acuerdo. Pues nada, voy a empezar con mi primera súper gran pregunta que todo el mundo cuando se la hago se queda como, ostras. Vamos a ver, yo no me he mirado nada, no he mirado ninguna entrevista. Hombre, mira, esto es muy fácil, esta entrevista va a tratar sobre ti, o sea que si te vas a saber todas las preguntas, seguro, ¿vale? Así que ya, mi primera pregunta es, ¿quién es adolescente y a dónde ha llegado Marta y a dónde quiere llegar Marta? Bueno, a ver, para poder hablar de Marta Laman, nos tenemos que ir al principio de los principios, y a mí me gusta explicarlo porque me siento muy orgullosa, yo soy nieta de inmigrantes andaluces malagueños, que vinieron a Cataluña, mi abuelo materno era ferroviario de la Renfe, entonces vino a buscarse la vida a Cataluña, y explico esto porque está en contraposición con mis abuelos paternos, que pertenecían a la burguesía catalana, católica, practicante, o sea, dos mundos, o sea, yo de pequeña he vivido en dos mundos totalmente opuestos. Qué bueno. Pero de todos ellos me he llevado a aprendizajes, que yo siempre digo en broma, que esto es como, sabes la aspiradora rumba que siempre vuelve a la base, pues eso. Entonces, esa base que ellos me dieron, que me he dado cuenta con los años, es como que siempre tengo esa base para volver, ¿no? Entonces, pues bueno, imagínate, ¿no? Pues una familia súper acomodada, la otra buscándose la vida, ¿no? Pero escuchar a mis abuelos conversar, para mí fue el mejor legado que me podían dejar, ¿no? Ellos me enseñaron que las personas están por encima de tus ideologías, de tus creencias, e incluso ellos tienen una barrera idiomática, porque mis abuelos catalanes eran de estos catalanes, catalanes. Y claro, mis abuelos eran andaluces y hacían lo que podían, ¿no? Entonces, ese fue uno de los grandes legados que ellos me dieron, que cuando te quieres comprender, te comprendes, ¿no? Y esto va muy a colación a lo que estamos viviendo últimamente, ¿no? De todas estas desigualdades, la gente que quiere tener la razón, aunque eso signifique achacar al otro, ¿no? Pues bueno, uno de los legados potentes que me dejaron mis abuelos fue ese. El otro fue el poder de la contribución. Tanto por un lado como por el otro, mis abuelos me enseñaron que desde cualquier lugar, tengas más o tengas menos, tú puedes contribuir a que los demás estén mejor, ¿no? Y eso explica mucho también Marta Lamañ en el mundo empresarial. Luego también, pues que da igual de dónde procedas, de dónde llegues, que lo más importante es lo que eres capaz de generar en todos esos ecosistemas que tú vives, ¿no? Y yo creo que mis abuelos y mis abuelas precisamente hacían eso. Generar buen rollo, generar, ayudar cada uno en la parcela que podía a que otras personas, pues pudieran vivir mejor o, bueno, pudieran desarrollarse en el mundo de la cultura. Porque es verdad que mis abuelos paternos, los de aquí de Cataluña, estaban muy vinculados al teatro, la poesía, la escritura, todo ese mundo, ¿no? Y entonces, pues ayudaban desde ese lugar, ¿no? Y mis otros abuelos, pues desde el suyo, ¿no? Y luego ellos tenían mucha ambición por saber, por ser, por sentir, por encima del tener, ¿no? Y mi abuelo paterno, me acuerdo que leía cada día cinco periódicos, ¿no? Yo siempre le preguntaba cuando era pequeña, le decía, oye abuelo, no te cansas de leer y me decía, es que si no me leo esto cada día no me acerco a la verdad, ¿no? Y esa frase la uso mucho en el día de hoy, ¿no? Porque parece que todos nos movemos siempre en ese entorno donde tenemos más afinidad, ¿no? Al final tú vas creciendo, te vas posicionando profesionalmente y al final tenemos un círculo mucho más pequeño del que imaginamos y nos movemos en ese entorno, ¿no? Y entonces lo que él me venía a decir es, sal de tu caja, ¿no? No escuches siempre la misma emisora de radio ni leas el mismo periódico, porque si no te vas a perder una parte de la historia, ¿no? Y yo creo que Marta Lamaño no podría entenderse sin darle las gracias a mi familia, ¿no? Y ese legado no solo lo he cogido yo, lo he cogido toda la familia, mi padre también. Yo, por el trabajo de mi padre, que trabajaba en una multinacional, he vivido tanto en ciudad como en pueblo, he vivido en barrios geniales y en barrios donde había realmente las personas tenían muchas dificultades y lo digo con mucho orgullo. Yo viví bastantes años en un barrio que hoy, desgraciadamente, pues bueno, pasa por muchas dificultades, que es el barrio de Santa Eulalia, de Hospitalet del Llobregat. Y precisamente en mi posgrado de mediación hice una investigación sobre las bandas latinas y todo lo que sucedía en ese conflicto en Hospitalet del Llobregat. Con lo cual, esto te da una perspectiva que para mí es muy rica para liderar personas, ¿no? No prejuzgar, preguntar, intentar comprender, ¿no? Aunque a veces las cosas nos espejean, ¿no? Porque nosotros también tenemos nuestras propias creencias. Pero intentar siempre escuchar mucho a los demás y no ayudar a los demás como yo quiero que me ayuden, sino como ellos necesitan ser ayudados, ¿no? Y al final es que esto es básico, ¿no? Y el resto todo son cargos y titulitis que me han ido otorgando. Hombre, algo habrás tenido que ver en que te hayan ido dando esos titulitis. Sí, todo esto que te cuento, ¿no? Toda mi infancia marcará un poco cómo yo me he ido moviendo, he ido buscando el conocimiento. Cuando me dieron el primer hotel como directora, me acuerdo que yo había crecido también desde el equipo y de repente los consejos que me llegaban eran, bueno, ahora te ha llegado la soledad del director. Y yo decía, ¿qué me están contando, no? Cada día cuando llegues al hotel para demostrar autoridad tienes que meter una bronca. Y yo digo, ¿qué me están contando? Y me acuerdo que le fui a mi sponsor y le dije, oye, mira, perdona, es que yo he crecido desde el equipo y ahora me decís estas cosas y me estoy acojonando. O sea, yo no voy a compartir esto, me veo fuera. O sea, después de siete años picando piedra me veo fuera, ¿no? Y entonces él me dijo, bueno, no lo comparto porque él era de la antigua usanza, pero yo le dije, yo necesito apoyarme en algo, ¿no? Tener credenciales. Y me fui a Estados Unidos a Cornell, que ellos tenían mucha más experiencia en liderazgo hotelero, y allí me di cuenta que lo que yo quería tenía nombre, ¿no? Y entonces ya volví con más fuerza, ¿no? Y dije, no, no, yo voy a defender por siempre las personas, al servicio de las personas en los hoteles, ¿no? Y esto, si te das cuenta, encaja mucho con haber vivido tantos contrastes, ¿no? De culturas, de maneras de pensar, bueno, todo ese legado que yo voy llevando, ¿no? Y antes de los hoteles también estuve en educación, pero el otro día lo comentábamos. Eso sería otro tema, ¿eh? Para hablar. Salí por patas, salí por patas en esa ocasión. Pero bueno, fueron tres años muy intensos, tuve la gran oportunidad, el privilegio de trabajar también con escuelas que recibían alumnos de barrios muy marginales de la ciudad de Sabadell, y ellos me enseñaron la Biblia, o sea, quiero decir, lo que aquellos niños me enseñaron también me ha servido después, ¿eh? Para comprender muchas cosas que las personas, cada uno procede donde procede, y unos tienen el camino más complicado que otros, o sea, esto es así. Y en eso, si sigues mis posts, también sabes que soy bastante defensora de la inclusión, de la igualdad de oportunidades para hombres, mujeres, para todo el mundo, ¿no? Y lo defiendo por eso, porque creo que es que es absurdo defender lo contrario, ¿no? Claro. Creo que si algo podemos hacer para contribuir precisamente es eso, ¿no? Intentar que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, provenga de donde provenga, y con formación y pico y pala, yo creo que las cosas se consiguen. Por eso hablo de actitud, ya lo sabéis que hablo de actitud. Claro, eso es, efectivamente, eso te iba a preguntar tú, porque, o sea, yo, porque acabas de decir, con formación y actitud, y sobre todo, ese palabra o hashtag que tú usas mucho, que es actitud, con H y con Z, que supongo que será de hacer y de actitud, ¿no? O de haz y... Sí, es decir, la actitud, cuando yo estudiaba en la universidad, siempre me decían, hay que tener actitud, porque la actitud es lo más importante, sí que es verdad. Pero cuando yo me fui a formarme en liderazgo fuera, a Estados Unidos, yo me di cuenta que allí los planes de formación eran haciendo. Es decir, yo no aprendí liderazgo de ellos con una señora allí dándome una clase magistral. Las clases en Cornell sobre liderazgo van con role plays, es decir, todo el rato. Todo el rato tú estás exponiéndote, trabajando en equipo. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que te vas a encontrar en el mercado laboral, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo digo, bueno, un momento, a ver, la actitud, si no haces, no sirve de nada. Es decir, yo puedo decir, uy, yo tengo mucha actitud, ¿no?, de sostenibilidad o mucha actitud ética, ya, pero ¿qué haces realmente, no? Y ¿qué haces y qué no haces? Y también corregir lo que haces, porque el otro día que hablábamos, me decías, oye, Marta, te has dado cuenta que cuando escribes en varios géneros, y yo de repente digo, madre mía, pues hay muchas cosas que hacemos inconscientemente y debemos corregir, porque nos pensamos que lo estamos haciendo para beneficiar, ¿no? Y en realidad estamos perjudicando a un colectivo. Eso es muy importante que reflexionemos, ¿no? Y la actitud va de eso, de marcarse acciones, de contribución, de listar cosas que quiero hacer para llegar a cumplir con esa actitud que tengo dentro, ¿no? Claro, pero es que, claro, es que es súper importante lo del hacer, que precisamente eso yo creo que es el mal que tenemos, por decirlo así, de cómo nos han educado en todo, todo correcto, todo tal, primero estudia, fórmate, 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 pero no hace. Y al final, vamos, yo lo digo por las carreras, ¿eh? Yo estudié en magisterio también y en magisterio era todo psicología, esto, lo otro, tal, pero hacer, 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 luego llegabas a un colegio y decías, madre mía, que no sé hacer nada. O sea, tira cuatro, tres años, cuatro años de decir, y ahora esto no lo estoy yo en la carrera. Entonces, haciendo, ¿cómo se aprende, no? Igual que ahora copywriter, se aprende escribiendo. Si no escribe, te puedes formar y saber, no, es que estás estudiando con este, con el otro, con más allá y demás, pero ¿cuántos y meses has hecho? Ah, ninguno. Claro, claro, es que existe, yo creo que existe una brecha importante entre lo que es la formación, muchas veces, y luego la ejecución que tú tienes en profesional, ¿no? Es decir, en la educación, sobre todo primaria, es que habría que empezar por ahí, a marcar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente tenemos necesidad, no? Pues empezar desde el principio, ¿no? Porque luego lo que vamos haciendo es, de alguna manera, en edad adulta, desaprender cosas que hemos aprendido para aprender nuevas, ¿no? Y como tú decías, pues eso, oye, ¿por qué no enseñamos a los niños, a las niñas, a escribir perfecto, a amar la escritura? Esto, habrán escuelas, ¿eh? Que lo hagan, evidentemente. Pero no todo el mundo tiene la suerte, ¿no? Y estamos perdiendo, yo siempre digo, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Yo fui buena estudiante, pero porque tenía mucha memoria fotográfica, ¿no? Pero realmente estaba integrando conocimiento. Entonces, ahí es donde tenemos que ir, ¿no? Muchas veces, a no ir tanto a esa evaluación de, ¿no? Que tú has llegado a unos niveles curriculares que están marcados y predeterminados, sino al final, ¿de qué te va a servir eso? Porque a mí, todo lo que memorizo como una fotografía, ¿de ahí qué me sirve? Un 5% de eso que no pongo, ¿no? Que no le pones razonamiento ninguno. Entonces, hay muchas cosas que nos tenemos que cuestionar, ¿no? En cómo estamos formando y educando a las nuevas generaciones. Y no se está haciendo. Claro, porque tú crees que tú que estás ahora, supongo que, máster y cosas de estas que ves o guilleras o conocen más, ¿tú crees que se educa en hacer? O es más, seguimos... Yo creo que cuando llegamos... Seguimos en el conocimiento sin el hacer. Yo creo que seguimos en el conocimiento sin el hacer hasta donde tú hablas de los másters. Yo creo que los másters, hoy en día, empiezan a enfocar en el hacer. Es decir, están viendo que... Bueno, al menos los que conozco yo... Sí, sí, sí. Están viendo qué necesidad existe en el mercado y, a partir de ahí, están realizando unos temarios que vayan acorde. Sí que es verdad, que no voy a dar nombres, evidentemente, porque respeto todas las opciones que hay en el mercado, que algunas están un poco obsoletas. Es decir, que hay algunos temas que habría que sustituirlo por otros. Pero sí que es verdad que de toda la formación que hay académica, los másters, los posgrados serían precisamente los que más especializados están en el hacer. Porque se basan más en qué necesidad tiene de hacer el mercado. Pero lo que sucede antes... Poco hacer, mucha teoría y poco hacer. Y ahí entra todo. Entra la expresión escrita, entra la expresión oral, cómo nos comunicamos. Bueno, que los tiempos cambian. No nos podemos comunicar ahora igual que hace 20 años. Las cosas han cambiado. Nosotros, cuando empezamos en el mundo profesional, no teníamos tablets ni teníamos ordenadores que podíamos acceder a toda la información que quisiéramos. O sea, las personas han evolucionado con la tecnología, en conocimiento, sobre todo legal, de todo tipo. Con lo cual, todas las empresas y las instituciones educativas tienen que cambiar en ese sentido. Y una cosa, ahora que los hoteles, ¿tú crees que se han renovado con las nuevas tecnologías? Porque yo creo que no. Yo, sinceramente, por lo que veo, y alguna vez lo hablan contigo, pero es un poco renovarse. ¿Tú crees que se están renovando? Y ahora puedes poner el ejemplo de tu hotel, que ahí sí que yo creo que está súper bien. Lo habéis hecho. Bueno, a ver. Renovarse. Cuando me hablas de renovarse, ¿me hablas de tecnología? O sea, de... En general, tecnología... De transición. Yo creo que no estamos renovados, estamos en una transición. Pero yo creo que al empresario hotelero, la empresaria hotelera, le preocupa mucho la inversión que tiene que hacer. Porque, ¿sabes qué pasa? Que no... O sea, no se ha contemplado esta transición y ahora es una casi imposición que te cae encima, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En el sector hotelero, ha sido uno de los más golpeados por la pandemia y de repente, cuando aún no tiene ingresos, tiene que plantearse una nueva revolución que es la tecnológica, ¿no? Entonces, sí que es verdad que muchas cadenas, incluidas las mías, tenían un comité tecnológico. Pero no era algo que veían para hacerlo mañana. Es decir, se empezaba a poner, bueno, los cimientos y de alguna manera nosotros teníamos algunos hoteles que las recepciones ya eran inteligentes. Es decir, tú podías realizar el check-in y el check-out automático sin tener la presencia de ningún recepcionista. Todo el tema integrar las reservas, los motores de reservas, todos estos están integrados. Bueno, muchísimas cosas, incluso el control de compras. O sea, sí que hemos hecho mucho a lo largo de los años. Pero creo que lo que vamos un poco más atrás quizás de otras industrias es en ese conocimiento del cliente a través de la inteligencia artificial. Todo ese customer-centric, aún no podemos tener suficientes datos para afinar más en la necesidad del cliente. Yo creo que en eso estamos un poco verdes. Y que quien va a ser caballo ganador va a ser el que invierta más porque será el que antes tendrá más datos acerca de los clientes. Y ahí se va a crear una diferencia competitiva, una desventaja competitiva importante, ¿no? Pero esta es la realidad. De hecho, no sé si vistas el primer congreso tecnológico en el turismo que se hizo, que fue en Sevilla, si no me equivoco, el Summit, era el primero. Y eso que nosotros como sector turístico, por ejemplo, en Barcelona, acogemos al Mobile World Congress cada año. Es decir, que tenemos la tecnología muy cerca. Pero ya te digo, yo creo que pensábamos que era algo más paulatino. Y ahora ya es como que esta pandemia ha borrado y ha dicho, no, no. O sea, ahora el que antes tenga los datos es el que, bueno, es que entramos en la era de los datos, ¿no? De todas maneras, yo siempre digo cuando nos hemos reunido en mi empresa y tal para hablar de estos temas, yo pienso que para que haya un éxito de esa transición tecnológica, debemos concentrarnos no solo en la tecnología, en la compra de tecnología, sino también revisar procesos y revisar cómo tenemos a las personas, ¿no? Porque meter revoluciones encima sin tener solucionadas muchas veces otros temas, yo creo que es importante que tengamos en cuenta en el mismo nivel procesos, tecnología, estrategia y las personas para que eso sea un éxito, porque la tecnología tiene que facilitar, si la tecnología cuando tú la pones en marcha a tu personal le implica mucho más agobio de lo que es una operativa normal al final, yo lo he vivido en algunas transiciones de pequeños programas que hemos ido incorporando y es una odisea, es muy importante que, y además que hayan líderes dentro de estos proyectos que vayan bajando la estrategia a toda la corporación. Y una pregunta y a modo de curiosidad, cuando sois grandes cadenas hoteleras como la tuya, ¿cada hotel es como una mini empresa dentro de lo que es la estructura principal? Porque a mí me da la sensación de que vosotros funcionáis de una manera, en Sevilla funcionarán de otra, la otra de otra o todos tenéis unas pautas y luego cada uno va a depender de quién lidere ese hotel. A ver, las cadenas hoteleras lo que pretenden es que el cliente cuando llega a un establecimiento, bien sea aquí o bien sea en República Dominicana o bien sea en, yo que sé, en Ámsterdam, tenga una misma sensación y eso va desde el olor, la composición de lo que son la lencería de cama, las toallas, etcétera, etcétera, desde la gestión del talento dentro de nuestro hotel en el que incide mucho qué director o directora está al frente, cada uno tiene su estilo y en eso sí que al menos en nuestra compañía tenemos libertad de ser y eso es lo que a mí me gusta precisamente de mi compañía, que me ha permitido ser, como decía, cuando hablé con mi sponsor y le dije, oye, yo esto no lo veo, le dije, me voy a Cornell y al final él me dijo, oye, yo te voy a subvencionar una parte porque tiene mucho sentido lo que dices, aunque yo no lo comparto y eso para mí tuvo un valor brutal porque yo le estoy contando una película totalmente nueva a una persona que lleva como 30 años en la compañía y me dice, oye, pues no lo veo pero oye, hazlo y para mí eso fue muy importante entonces tenemos ese margen dentro de nuestros hoteles para gestionar a las personas pero luego sí es que es verdad que todos tenemos unos manuales corporativos de calidad, es decir, de procedimiento, cómo se realiza una habitación siempre se realiza de la misma manera con un procedimiento cómo gestionamos las reservas cómo atendemos al cliente cuántos tiempos hay qué tiempo hay perdón para hacer un check-in para hacer un check-out de qué manera vamos a atender una queja desde qué lugar pero una vez tienes tú ese manual a partir de ahí tú lo implementas y fomentas lo que tú quieres fomentar y ahí va las creencias de cada uno la formación de cada uno y nos dan libertad para eso y yo creo que ese es el secreto de que yo lleve tantísimos años en la compañía que llevo 20 y cuando la gente me pregunta me dice cómo has podido aguantar tanto tiempo también es verdad que nuestra compañía esto no lo conté pero cada 3-4 años cambiamos de proyecto entonces cambiar de proyecto es cambiar de hotel sí tienes la libertad de cambiar de ciudad también si quieres pero bueno los que somos más antiguos tenemos firmado que no nos pueden mover geográficamente sin nuestro consentimiento y bueno y eso qué sucede pues claro tú cada 4 años entras a un proyecto nuevo con un equipo nuevo de personas en una ubicación de barrio distinto aunque sea dentro de la misma Barcelona pero claro ahí tú a unas sinergias con el barrio en el cual estás que a mí me gusta mucho allí donde estoy establecer contacto pues con todos con el comercio que hay allí con los políticos que hay en ese distrito para ver de qué manera podemos integrar el hotel en la vida también de ese barrio yo soy muy defensora de abrir los hoteles a los barrios no me gusta el hermetismo que durante muchísimo tiempo tuvieron los hoteles a los ciudadanos autóctonos creo que ganaríamos muchísimo más abriendo y también recuperando la historia de los edificios eso es otra de las cosas que me encanta hacer cuando llego a un hotel eso es que está genial y claro tenéis unas arquitecturas en algunos hoteles envidiables y entonces hablando de proyectos háblanos del proyecto de cómo convertir en un hotel salud con el tema de la pandemia y demás porque eso seguro que sería una odisea pues mira la verdad es que los principios fueron muy duros cerrar un hotel es un título pero es un título muy duro yo siempre me acordaba de esa frase que te he dicho antes de que me decían y ahora te entra la soledad del director y decirte que la soledad del director entra cuando todo tu equipo se va a alerte esa es la soledad más heavy que yo he vivido y que reconozco que fue un momento que me pasó el tsunami como por encima y entonces pues bueno siempre busqué qué manera teníamos de poder recuperar a la gente de poder si habían hoteles que habrían poder desplazar a mi gente a trabajar a otros hoteles pero mi obsesión siempre ha sido poder hacer algo y poder dar a esa gente que estaba del ERTE la salida a trabajar lo antes posible y bueno justo me iba de vacaciones que recibo una llamada por parte del Consorcio Sanitario de Barcelona y de bueno de lo que son el departamento de operaciones de la compañía y me dice oye Marta tenemos la posibilidad de ceder el hotel a salud y eso significaría que podríamos liberar a personas que ahora mismo están en situación de ERTE a trabajar y entonces pues bueno yo dije sí o sea sí sin pensarlo sin pensarlo que me iba a venir yo dije sí sí de entrada bueno tenemos que hacer una visita de inspección porque claro convertir un hotel turístico un hotel salud implica estudiar muy bien todas las entradas y salidas sin riesgo de contagio esto fue en el mes de julio del 2020 la primera reunión en aquel momento la incertidumbre sobre el COVID cómo se contagiaba y cómo si era mortal no era mortal o qué es lo que estaba pasando era total y absoluta entonces yo pregunté podíamos sacar en total ocho personas a trabajar pregunté a las personas si estaban de acuerdo en hacerlo y luego por otro lado hicimos toda la inspección con bomberos de barcelona bueno con expertos para poder determinar si el hotel era apto o no era apto entonces bueno aquella misma tarde Conchita Peña que es la de gana de trabajo social de Cataluña que es la persona que ideó este proyecto antes de mi hotel habían habido otros en plena pandemia pues bueno me dijo oye Marta sí que es apto pero necesito hablar contigo porque hay algo que es muy importante es decir te vas a convertir en la directora del hotel salud es decir no vas a tener ningún responsable de sanidad ni nadie contigo entonces si tú me dices que no lo ves esto por mucho que ofrezcáis el hotel no puede ir adelante entonces le dije mira yo me veo capacitada ya veremos que me encuentro pero creo que es una gran oportunidad que tenemos que no sé si la vida nos dará más pero de poder contribuir con la ciudad a poder salvar vidas que el hecho de que la gente se confine en una misma casa estaba más o menos probado que aumentaban las posibilidades de contagio incluso si había personas con riesgos pues bueno puede causar hasta la muerte entonces pues bueno dijimos que sí y entonces pues empezamos a escribir los protocolos de cómo nos vamos a mover por el hotel cuáles son los EPIs que vamos a utilizar y entonces pues bueno Cunzor si nos cedió a personal del hospital mar para seguridad para cocina y para limpieza Cunzor se fichó a la parte sanitaria y nosotros hemos llevado toda la tramitación de todos los expedientes que ya mismo serán mil mil personas habrán pasado por el hotel salud para poderse confinar ¿no? y hasta ahí está la parte bonita pero un hotel salud no es solamente un hotel con asistencia sanitaria es con asistencia social o sea aquí mayoritariamente el 80 90% de personas que hemos recibido son personas que han perdido su casa durante la pandemia familias que no tienen donde vivir familias que viven en albergues parejas que se han quedado solas con sus hijos y no tienen donde vivir y esa ha sido la parte más dramática que hemos vivido emocional y te soy sincera emocionalmente ha habido que hacer un esfuerzo grande y a mí me costó al principio porque al final cuando tú eres líder de equipo tienes que movilizar ¿no? a la gente pero la verdad es que buscamos diferentes proyectos en Navi hicimos un proyecto muy chulo con distintas entidades del barrio recogimos juguetes libros para todos los niños que teníamos hospitalizados les dimos una gran noche de reyes y así diluimos contribuyendo un poco aquella pena que sentíamos dentro luego ni te digo cuando yo llegué a casa o sea mi dramón me senté en el sofá y le dije mi marido espérate que yo esto tengo que llorarlo un rato y hasta ahí luego se me pasó ¿no? pero emocionalmente ha sido tan intenso ¿no? y duro como reconfortante y para mí va a ser una de las grandes historias y yo creo que para mi equipo también somos en total 45 personas trabajando aquí de las cuales 8 bueno ahora 9 porque hemos incorporado a otra persona en mantenimiento que estamos al frente ¿no? hasta el día 1 de noviembre en principio ahora se está hablando que puede haber una nueva variante y hay que incorporar a todos los alumnos a las escuelas institutos universidades vamos a ver qué sucede pero bueno la verdad es que como te decía la pandemia pues bueno nos ha privado de muchas cosas y en mi caso me ha dado muchas y en tu caso como bueno como líder que eres que has estado ahí en el top 100 ¿no? de mujeres líderes en España 2020 y demás ¿cómo es ser una persona líder? o sea eso se entrena lo aprendes es innato ¿cómo llevas todo eso? porque tú lideras un equipo en total ¿cómo lo lideras? ¿qué cualidades? porque bueno aparte de tu legado que me has dicho de tus abuelos porque con esa base ya es difícil no ser líder pero ¿cómo cómo gestionas todo eso? el liderazgo en tu equipo día a día en el hotel ¿cómo? bueno pues mira buena pregunta para un líder porque los líderes no sabemos qué hacemos para ser líderes ¿sabes? a ver yo soy muy de coliderar o sea no me no me no me pongo o sea ese título de líder es como que lo veo como no como como muy grande yo soy más partidaria del coliderazgo yo no creo que lidero sola esto yo creo que lidero con un montón de personas y eso es lo que yo hago otorgar responsabilidad al equipo como sabéis en los hoteles hay como unas personas responsables de área y entonces yo en ellos lo que infundo precisamente es de que ellos sean las personas que lideren esas áreas yo de alguna manera el camino que pongo siempre es el del aprendizaje el de la comunicación el de la cercanía mis puertas siempre están abiertas de los despachos odio los despachos de puertas cerradas me gusta compartir los espacios me gusta hablar de participación todas las formaciones que yo hago las transmito a mi equipo les doy todo ese material que yo aprendo se lo doy gratis para que ellos también puedan aprender tenemos muchos espacios ahora mismo hemos creado un espacio que le llamamos espacio de conexión que precisamente es eso no lo teníamos y lo teníamos que hacer siempre en espacios que quedaban desocupados hemos creado un espacio que le llamamos el espacio de los proyectos que es ese espacio donde queremos asegurarnos de que cada una de las personas que trabaja con nosotros y nosotras aquí en el hotel conoce qué proyectos tenemos cuántas veces estás en una empresa y de repente te enteras yo que sé que van a cambiar el concepto gastronómico han cambiado el restaurante hostia llegas a trabajar y te encuentras no eso no puede pasar la gente tiene que tener un significado yo trabajo mucho esto del significado trabajar desde el significado es que cada uno encuentre ese significado que le da venir a trabajar o a colaborar o aportar su valor y que juntos podamos ver ese significado que pueda tener la compañía con su negocio y en eso yo creo que tenemos mucho margen de libertad las personas que dirigimos negocios y yo a lo largo de mi trayectoria he ido creando esos esos KPAs esos esos medidores de seguimiento de los que yo siempre hablo y habrás visto también que hablo de Kau crear también es un acrónimo que en su día dije oye voy a crear esas palabras que para mí son básicas para liderar para coliderar con los demás el primero ya sabes que empieza por Kau Kau para mí significa que debemos positivizar el error y no hablar tan ligeramente de fracasos ni de todas esas cosas con la gente hay que enseñar a la gente que el conflicto no es negativo o sea el conflicto es una situación que nos encontramos y que la tenemos que resolver entre todos y da igual si el que me he equivocado soy yo porque yo soy directora y me equivoco cien mil veces porque todos tomamos decisiones el que no se equivoca es el que no hace nada o sea ese no se equivoca nunca pero los que todos el día estamos haciendo cosas al final nos equivocamos entonces entender y infundir en la gente que no pasa nada por equivocarte que estamos aquí pues por eso a ver si estamos cometiendo siempre el mismo error a lo mejor deberíamos reflexionar que algo nos pasa pero que la gente esté relajada que pierda el miedo porque si no la creatividad la cortas si tú a alguien continuamente le estás machacando a cada error que tiene llegará a un punto que no tendrá nada que decirte tendrás una persona sumisa que te diga si lo que usted diga si lo que usted diga yo no quiero este tipo de profesional yo quiero un profesional que aporte su valor no quiero empleados quiero gente que aporte valor y por eso caocrear viene de cocrear evidentemente de crear juntos pero le puse la ca por eso para enfatizar la importancia del conflicto y luego crear que es un acrónimo viene a decir comunicación que para mí la comunicación debe ser limpia e intentar que sea coherente lo que decimos con lo que hacemos si muchas veces en los equipos todos somos un equipo único somos un equipo único si un equipo único pero unos tienen información y los otros no les llega eso no es equipo único no entonces si somos equipo único somos equipo o sea ojo con los mensajes que muchas veces damos porque entonces decepcionamos a la gente no porque estamos creando desigualdades sin darnos cuenta con la comunicación y esto se ha visto en la pandemia los equipos que se han cohesionado más han sido los que han mantenido esa comunicación nosotros teníamos un zoom prácticamente cada mes y cada semana yo les grababa un vídeo las personas han comunicado conmigo hemos tenido comunicación con todo el mundo desde la persona que limpia que está de botones con todo el mundo y eso era muy importante en pandemia oye ¿cómo estás? eso es muy importante la comunicación por eso es la primera C la R es la de la resiliencia pero la resiliencia para mí no es lo que ahora se habla de uy tenemos que crecer en la adversidad no no la resiliencia significa que no le tenemos miedo a esos cambios que se puedan suceder y que incluso podemos liderar alguno las cosas tampoco son como son son como nos las explican pero todo es cuestionable ¿sí o no? y tenemos tenemos también esa capacidad de cuestionar si las cosas que estamos haciendo son la forma óptima hoy de hacerlas porque las fórmulas pasadas de éxito a veces no son las futuras y hay que revisar y la resiliencia para mí va muy de eso luego la empatía trabajar la empatía esto significa pues bueno que un día pues alguien de recepción vaya a ayudar a pisos bueno que los departamentos participen de los proyectos como te decía ¿no? que si estamos creando un concepto gastronómico porque en la cata no puede venir nuestra compañera del departamento de limpieza nuestro compañero de mantenimiento a darnos su opinión porque los proyectos solamente se hacen con determinadas personas siempre es como que pensamos que el valor solo está en un lado ¿no? y entonces hay que defender la empatía en general o sea no solo la empatía ante los que nos llevamos bien ¿no? es decir hay que amplificar miras y luego la acción sería la A que viene lo que hemos hablado de la actitud y la R es la de la responsabilidad que también te he dicho ¿no? infundir responsabilidad en la gente yo he llegado a hoteles que la gente me decía es que esto lo hacía el director pues mala suerte porque ahora te ha tocado porque yo no vengo a hacer de o sea yo no vengo a hacer de esto o sea tú eres la dirección de ese departamento ¿no? no soy yo o sea yo os a uno a todos ¿no? soy ese paraguas para todos ¿no? y para llegar aquí también algo muy importante que también he hablado en algunos foros y demás es el autoconocimiento Marta Lamaño sería quien es si no hubiera entrenado mucho el autoconocimiento ¿no? porque el talento no está formado de las personas que te caen bien ¿sabes? o de tus amigos el talento está formado por la gente que puede aportar valor en el área que está eso es crear un equipo y para eso a veces tienes fichajes de gente que puedes no soportar ¿no? y te vas pejear y tú tienes que saber liderar a esas personas ¿no? y hay gente que te cae bien y te cae mal y esto es así yo cuando estaba en educación había niños que me los comería y otros que pensaba hostia porque no me lo comí es que es así porque hay gente que tiene como no que tiene como más afinidad a ti es que es así somos personas y conocer eso es muy importante hombre a ver una cosa con todo lo que me acabas de decir que ya te iba a preguntar yo por lo de co-crear que es una palabra que tú también usas mucho pero con ese acrónimo y todo lo que acabas de explicar queda evidentemente porque eres una líder porque tú has hecho mucho trabajo de autoconocerte y a través de eso liderar y intentar escuchar a las personas y claro eso lo hablaba el otro día es súper importante escuchar y escuchar a todas las personas por igual que eso es una cosa que decimos que es muy difícil hoy en día la gente no escucha y la gente no pregunta porque le da miedo porque claro tú imagínate que llegues ahí a alguien del servicio de limpieza y le pongas a elegir a probar la nueva carta del restaurante y qué tal y diga bien bien por miedo a decir pues oye este primer plato me ha parecido horrible y que diga el cocinero ostras pero tú si tú no tienes ni idea no tengo ni idea pero yo te digo lo que pues claro eso de la manera que lo has explicado me ha parecido vamos perfecto es como hacer que todo el mundo se escuche todo el mundo participe y admitir las cosas no y después detrás detrás de tú sabes que las personas vivimos todo el rato no solamente cuando estamos fuera del trabajo también dentro y yo creo que es muy importante para las relaciones interpersonales el conocerte y tener esa esa habilidad de comprender que las personas pasan por ciertas etapas de su vida que son realmente dramáticas o sea es que esto no es un esto no son los mundos de yuppie las personas somos personas y nos pasan cosas ¿no? y entonces detrás de una persona que se descontrola verbalmente pueda haber una historia dramática ¿no? entonces sí que es verdad que hay ciertos comportamientos que no son aceptables ¿no? pero debemos escuchar y debemos ver qué hay detrás ¿no? para poder reconducir un poco esa situación y yo la verdad es que he tenido mucha suerte con las personas que me he encontrado me he encontrado personas maravillosas y yo estoy muy feliz de todas las personas que he tenido la oportunidad de promocionar en Catalonia y que hoy en día son también directores en otros hoteles y directoras y yo creo que nuestro papel es este que cuando tú ya estás consolidado como yo me considero que en la dirección hotelera creo que estoy bastante consolidada lo que nos queda es empezar a aportar valor ¿no? más valor más allá de ese desempeño que tenemos del día a día ¿no? empezar pues a ver qué cosas podemos cambiar de nuestra gestión de qué manera podemos hacer que la gente tenga más significado por venir ¿no? a trabajar o sea cuánto tiempo pasamos en los proyectos el 50% de nuestra vida es que es súper importante que estemos bien y bueno y a eso es lo que a lo que me dedico prácticamente a ver de qué manera podemos estar mejor todos hombre que ya es o sea que es muy loable todo lo que haces y cómo lo haces porque no sé así conociéndote y demás como dices tú tú ya eres un poco referente y supongo que ya tu marca está muy posicionada y luego se nota que eres una persona muy cercana ¿no? y que muy estás preocupada por por tu entorno por la gente y demás eso la verdad da mucho gusto yo creo que yo creo que las corporaciones también tienen esa responsabilidad de por muchos años yo pienso que que el corporativismo ha copiado esos males hábitos de la sociedad ¿no? y entonces yo a mí me gusta pensar que el día que que me marche habremos cambiado en algo eso ¿no? y que las empresas o al menos las grandes empresas que tienen presupuesto para ello habrán podido contribuir a desde las organizaciones infundir otros valores distintos ¿no? influir al revés ¿no? hacerlo al revés no adoptar lo que la sociedad nos da sino ser instituciones de aprendizaje ¿no? ese sería mi sueño hombre eso eso yo creo que eso yo creo que ya se está haciendo desde algunas instituciones o hay empresas que ya están viendo la necesidad de ese cambio ¿eh? de ya ver o interesarse más por las personas que por la marca yo creo y eso yo creo ya se está haciendo importante yo creo que en todas las industrias pero en servicios es muy importante porque es que el intercambio de la experiencia se produce en minutos entonces yo creo que las personas vamos de lo que sentimos entonces si tú estás mal al final sí te puedes esforzar y puedes dar una calidad justa pero no vas a dar nunca una experiencia de wow ¿no? o sea si no estás bien sobre todo las personas que tienen interacción con el cliente bueno y las que no también porque es que si estás desmotivado yo creo que ni vas a cocinar bien ni vas a no vas a tener bien un banquete yo creo que es muy importante sentir lo que lo que haces yo siempre he dicho yo siempre he dicho que gente feliz rinde mejor entonces siempre he dicho eso gente feliz trabaja mejor rinde mejor hace mejor todo porque está feliz no le importa hacer lo que tenga que hacer y ahí está entonces yo creo que los que gestionamos talento y creemos tanto en las personas creemos mucho en la felicidad ¿no? en que aquí venimos a vivir yo lo tengo muy claro es decir aquí no se queda ni el tato o sea aquí hay un día que no sabemos cuál que lo debemos tener aquí abajo la fecha de caducidad la tapa y un día te dicen oye que te ha tocado y ya está ¿no? entonces yo pienso ¿para qué? ¿no? ¿para qué discutir? ¿para qué entrar en conflictos y perseverar y enfocar en todo lo malo? oye vamos a vivir bien ¿no? vamos a generar ¿no? buen rollo a nuestros clientes en los equipos vamos a vivir bien ¿no? y creo que eso es muy importante nada eso o sea seguro estoy convencido que tu equipo está encantado de tener que a ti de jefa entre comillas lo de jefa porque no creo que te veas como una jefa sino como una más no me gusta verme como una jefa la verdad por eso que tú eres una te quieres sentir una más y ahí tratas y demás pero bueno oye tengo una curiosidad ¿cómo? porque ya que me has dicho lo de tu abuelo que me acabo de quedar ¿cómo curas el contenido? porque tú escribes muchísimo en LinkedIn y de todo entonces yo digo claro tú debes hacer como tu abuelo debes leerte todos los días cinco o seis periódicos y de esta noticia y de esto otro y de aquí y de más allá porque de verdad que hablas de muchísimas cosas siempre pues mira Rodrigo ¿sabes? el secreto para eso es tener un gran entorno a lo largo de la vida tú sabes que hay personas que entran que salen que no entonces yo he ido conservando esos micro entornos que alimentan todo ese contenido ¿no? como sabes bueno no sé si te lo he explicado pero soy embajadora de Aula Magna Business School que es una una escuela de negocios creadas para para la mujer directiva desde la mujer directiva a alto nivel las maestras son todas personas que ocupan altos cargos de responsabilidad y demás ese es uno de mis entornos que me nutre luego a nivel turístico no sé si sabes que están haciendo ahora bueno se ha reactivado el colegio profesional del sector turístico ese es otro de mis entornos Twitter también yo no soy muy activa pero saco mucho mucho contenido de allí radio escucho diferentes emisoras de radio cada mañana para ver que hay el periódico evidentemente intento leer uno o dos si no es en digital en papel porque en el hotel seguimos teniendo aún prensa en papel así es que tengo diferentes núcleos que hacen que yo vaya recibiendo todos esos inputs y el entorno para para un directivo para una directiva es muy importante saber ya no el networking que se habla mucho de networking pero esa conectividad con personas que están con responsabilidad en diferentes entornos que tú los tengas en tu día a día es muy es muy importante y cada sector tiene los suyos es cuestión de también es verdad que cuando en linkedin tú vas escogiendo de alguna manera vas metiendo en tu red a toda una serie de personas él mismo ya te va proponiendo te va hay diferentes que se va alimentando y te va proponiendo cada vez más pero esos entornos te presentan otros entornos ¿sabes qué quiero decir? es como una rueda entonces de esa manera te vas nutriendo luego por ejemplo para el tema de la diversidad nosotros en Catalonia hará unos cuatro años o cinco años yo fui uno de los hoteles piloto en incorporar personas con una discapacidad intelectual en el equipo yo creo mucho en integrar en los equipos personas con capacidades distintas porque nos beneficia a nosotros y yo creo que también a ellos yo no lo hago por hacer un favor a nadie sinceramente lo hago porque lo creo porque creo que debemos hacerlo y tenemos la responsabilidad de hacerlo y ese entorno también me facilita cómo está el tema de la inclusión etcétera dentro de Aula Magna nosotros teníamos toda una serie de bloques de temas que son los más importantes yo creo hoy en día a la hora de dirigir negocios como son pues la gestión por proyectos la gestión del talento el liderazgo la negociación etcétera entonces como cada bloque tenía sus profesionales pues claro tú te quedas con esas maestras que ellas a su vez te entran en entornos que que te nutren y así es como el poder de la redarquía se llama el poder de la redarquía redarquía fíjate ese término no lo conocía pues este término ya no es mío no te sé decir de quién es pero ya existía y la primera vez que lo oí me encantó porque significa que la gobernanza ya no la tiene una persona por eso yo te decía hostia es que cuando me dicen líder tiemblo es dar la gobernanza al grupo a la red claro bueno es que la red ahora como la red es tan grande es lo que dices tú yo en LinkedIn busco mucho para leer de todo y de la gente que sigo recibo información de todos los sitios tanto de deporte política hotel turismo letras marketing claro claro es que tu campo es muy amplio tu campo pero por por hashtags yo también sigo mucho por hashtags hashtags que me interesan también puedes hacer seguimiento por hashtags claro claro sí 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 por seguir de hecho ahora yo creo que pasa mucho que tienes que verificar bien las noticias que lees porque ahora hay muchas noticias falsas y luego dices tal y de repente dices tú con lo cual claro hay que intentar que las personas sean cada vez más reflexivas y no querer ser todo lo primero que lees que eso nos pasa a un montón de lo que decía el maestro era verdad era lo que decía el maestro y era así y ahora bueno ahora como digo yo ahora está google y buscas todo y todo es un mundo sí lo que pasa es que por ejemplo yo en noticias ahora no recuerdo pero existen algunas webs que precisamente tú pones el titular de la noticia y te dice si es si realmente es una fake news o realmente bueno tiene algo de veracidad yo muchas veces también lo que hago es que cuando hay un contenido lo busco en google y miro no solo las primeras entradas sino todo y lees un poco si realmente porque hay cosas que son escandalosas y dices hostia esto ha pasado espera un momento voy a verificarlo eso es muy importante para la marca personal que el contenido que publicas sea veraz y que lo hayas contrastado porque te puedes meter en un lío importante publicando de todas maneras yo creo que lo más importante es publicar aquello en lo que tú crees ¿no? como haces tú o como hacemos unos cuantos ¿no? unas cuantas que es bueno tú tienes una filosofía una actitud determinada y la quieres transmitir para que el mensaje cale ¿no? claro o sea yo mi propósito siempre cuando publico no es para mí o sea es porque creo que ese contenido va a servir y que en algún momento si hay personas que reiteradamente escuchan el mensaje apliquen algo en sus organizaciones o en sus proyectos ese es el fin ¿no? yo soy muy yo yo hablo mucho en LinkedIn pero cuando me veo algo que me choca o que me descuadra o porque veo algo que es interesante opinar porque me gusta mucho debatir alguna vez comparto cosas que me impactan pero es verdad a mí lo que me gusta mucho es hablar ahí en la red alguien dice algo oye pues me gusta y abrir debate ahí en LinkedIn o donde sea y hablar con las personas por eso hago estas cosas hablar contigo con el otro con la otra porque me encanta hablar y conocer gente que es lo bonito de la red bueno en LinkedIn es eso no solamente aportas valor con tus posts también con las opiniones yo lo hago por las mañanas normalmente publico por las tardes me dedico pues eso a ver todo lo que se ha publicado y comentar aquello que me parece interesante lo que me parece bueno y de hecho algunos posts míos también han salido de ideas de inspiraciones de otras personas que incluso les he dicho oye me has inspirado hoy voy a escribir un post en tu honor porque me ha encantado esta idea a mí eso me pasa mucho es muy potente a mí me pasa mucho que alguien dice algo y digo oye el email de hoy o si me toca email digo mira este me has dado tú la idea porque me gusta mucho la noticia o esto y está bien así que es muy interesante todo esto pues Marta llevamos una horita ya si quieres lo dejamos ya porque esto es como todo cuando estás a gusto empiezas a hablar 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 y ya date la igual que sea un café merienda o cena estoy de acuerdo así que yo creo que lo vamos a dejar aquí y ya ya siempre habrá tiempo para volver a retomar otra entrevista y que nos cuentes seguramente algún otro proyectazo que tengas y que seguro que saldrá bien o ya yo tenía una cosa tenía una cosa que decirte antes de que se acabe tengo un minutito tienes toda la tarde te quería decir una cosa en honor al nombre que tiene tu blog hoy he pensado le voy a decir a Rodrigo cuál es la escena del Quijote que más me ha impactado pues dímela hace como 20 años que yo no leo el Quijote y yo no sé si tú tienes alguna escena favorita yo no mira yo del Quijote ya ni me acuerdo o sea yo estoy sincero aquí también o sea ya no te sé decir el bálsamo decía Brás o la del del molino pero es que hay tanta claro es que el Quijote me acuerdo que nos lo hacían leer y vamos pues a mí me has hecho reflexionar sobre eso y yo digo ostras hoy que voy a ver sí a Rodrigo digo me tengo que pensar del Quijote que es la parte que a mí más me impactó cuando lo leí venga y sabes cuál es la escena cuál la escena que a mí más me impresionó y la que más me acuerdo porque como tú dices la leí hace tanto tiempo que si me preguntas en profundidad del Quijote voy a suspender pero la que más me impactó fue la de los molinos y la de los molinos significa cuando luchamos contra lo imaginario contra esas cosas que nos pensamos que están y no están pero ¿sabes qué? que a mí yo no sé si a ti te pasa pero a mí me gusta un poco tener esa locura de Quijote a veces de imaginarme que otra cosa es posible ¿sabes? y me gusta ver los molinos y decir oye pues a lo mejor no son molinos no no por eso por eso por eso un poco lo de Quijote porque a mí no me dan miedo los gigantes ¿no? me da igual estamparme a veces me estampo ¿no? pero y a veces soy un ingenio un ingenioso e ingenuo Hidalgo Don Quijote y de la mancha pues eso y digo yo oye se lo tengo que contar hombre claro porque porque va mucho con en sintonía con lo que con lo que siempre hablamos que otra forma de vivir es posible claro y si la imaginamos así como Don Quijote pues oye ¿por qué no? ¿no? hombre mira y qué bonito coger la figura de Don Quijote que es vamos es nuestro máximo embajador ahí de la lengua española en todo el mundo y en referente pues mira oye pues muchas gracias por esta reflexión pues ese regalo es para ti oye pues muchas muchas gracias muchísimas gracias me alegro me alegro oye y de verdad Marta un placer tenerte aquí en Café con Quijote igualmente espero que a la audiencia le haya gustado todo lo que has hablado hoy que ha sido yo creo que muy interesante no solo liderar sino saber escuchar saber o sea empatizar con la gente y todas esas palabras que tú te has inventado hacerlas un poco de cada uno así es así que nada muchísimas gracias Marta y un besazo un abrazo cuídate mucho igualmente chao 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 un abrazo Gracias por ver el video.